Los contagios por COVID se disparan en la Comunidad Valenciana. La variante Omicron ya representa más del 65% de los nuevos contagios. La Consellería de Sanidad ha notificado casi 30.000 nuevos contagios desde el pasado viernes, más de 11.000 de ellos en la provincia de Alicante. Entre estos nuevos contagios está el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha dado positivo por COVID en un test de antígenos. Según ha explicado el alcalde, ahora le toca cumplir el protocolo sanitario de aislamiento, por lo que trabajará desde casa. También ha anunciado su positivo por COVID el concejal de Compromís, Rafa Mas, quien animó al alcalde en redes sociales y desveló que lleva desde el pasado sábado sin salir de casa. Los nuevos casos por provincias son 14.701 en la provincia de Valencia, 11.014 en la provincia de Alicante y 3.632 en Castellón. Los hospitales valencianos tienen actualmente 1.374 personas ingresadas, 201 de ellas en la UCI y se han notificado 22 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización. ¡Gracias! ¡Gracias!